Dolor y más y mucho más Vive a mi modo Dolor, lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi mano jamás falló Y me mostró Y de un reloj Y más y mucho más Vive a mi modo Pensar fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me acordé Si me olvidé Lo que pedí Lo que pedí Lo que pedí Lo que pedí Si era de vivir A mi marina Lo que pedí Lo que pedí También sufrí, y yo por ti, caballos largos, perdí, y ahora siempre te vamos a guardar, y en los trabajos. Jamás, siempre ha de perdir, sino cuando vi, todos mis sueños, violé, y si reí, fuera mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí? A ver, si hay, si hay que morir, si hay que casar, nada dejen, si en el mundo.